Hay que derrotarlo, hay que echarlo de la carretera el tío A la de una, a la de dos, y a la de tres A por él, que no escape Ahí sabes que tú vas delante, venga Dale con saña y salero ¿Qué pasa? Que me he salido de la carretera Bueno, pero bueno tío Me he quedado atrancado poligonalmente Sí, bueno, me he quedado un poco ahí Joder, qué vergüenza, no hay los juegos artificiales Voy a intentar atajar, a ver Voy a ir por otro camino Voy a intentar cortar el paso Claro Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí Toma Claro ¿Dónde está el fallo? Ahí está Venga, venga Que tú puedes, venga por aquí Vamos, dale, dale duro Vamos, vamos Que se escapa Que no escape Si tirara aquí lo bien, eso nos ayudaría Estaré guay No sé si lo voy a decir que el próximo film se mantiene Tía, me voy a tener que hacer unas cuantas fases Para ponerse al día Joder 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 Madre mía Madre mía Siempre soy yo el que le da el toque de gracia Soy la hostia echando a la gente Pues no lo está viendo Soy yo el experto en darle Echarlo en la carretera Siempre soy yo Cada uno tiene su especialidad Joder 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 Otro fuera Joder Nivel 5 Por el culo de la limpa Me ha molado Joder 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 Hey Zoe, tenemos que traer a esta chica de la ciudad antes de que Troy encontrela. Ok, mantenla ocupada mientras lo trabajo. Vamos a ver el mapa. Hay dos misiones. ¿Veis que hay dos misiones? A ver. Hay dos misiones para los que hay. Turf. Una está aquí al lado. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Ya tienes ganas de acostarte? Sí. ¿Y Eva qué tal con el póker? ¿Cómo va? A lo mejor quiere echarse una. Después de estar concentrada hasta la despierta. Con las masas que tiene, no... No has entrado, Pablo. No te he visto entrar. Es imposible. ¿Pero qué habla? ¿Qué es esto? Pablo no ha entrado. Sí, Pablo no ha entrado, eh. Para tener que reiniciarlo. Nada, ya, nada. No me he dado cuenta de que me has quitado. Claro. Si ves eso, te aparecen seguido tú. Claro, como no lo ve. Tengo que avisar. La voz de almirroño que tiene. Venga, voy a avisar Venga, estáis todos preparados para darle al triángulo Que os va a salir la invitación Venga Pues venga, dale ya Ahí va Ahora sí Ahora sí están los tres Está chulo porque Quiero enganchar el hecho de una Enlazando una misión otra a otra Más adelante habrá sitios chulos O sitios más alejados Que inviten a comer Porque es algo más que una simple carrera Hostia, esto hay que ganar Es win the street race Simplemente hay que ganar Bueno, ya tenemos aquí a Pablo Aquí está el primer tío Que no veas cómo corre el cabrón Oh, este tío cómo corre, colega Que no vamos a ganar ni de coña Pero bueno, pero bueno ¿Te has visto cómo corre ese tío? Pero bueno ¿Esto qué es? Esta fase es muy difícil Nuestros coches no pueden ganar a ese tío, ¿no? No puede Mira, nos dejan tirados Es mío Pero te has visto eso, tío ¿Cómo corre? Es que no puedo ni pillar Ni al segundo, siquiera Vale Bueno Joder Se pone la furgoneta Mala idea, mancho Hasta el tercero Corre que no vea, macho Corre mucho Aquí todos los coches corren mucho Por lo menos nos vamos a lo último El Blake va detrás de nuestra Que consuelo Madre mucho el consuelo tonto Has que me pillar ya te he visto No, Pablo aguanta muy bien Incluso con sueño ¡Hala! Pero bueno, pero bueno Ese coche no lo he visto Joder Aquí hay una gran resta Ahí le puedes dar caña Ahí puedo darle una caña Ay, puedo darle una caña ¿Eso qué? ¡Eso qué es! 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 ¡Eso se muere! ¡Gracias! Joder, es que van muy rápido esas cosas, macho. ¡Joder, macho! Me he comido la puneta. Mmm... Es que corren bastante esos coches, eh. Pero bueno, hasta ver la carretera tienen más posibilidades. ¿Qué está en la mesa? Estás rechazando tu tierra. Llegué. Llegué. ¡Marrón de los coches! ¡Barrón de los coches! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo corre, tío! ¡Cómo corre! ¡Fo! ¡Me deja tirado ahí! ¡Increíble, macho! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En este coche no se lo puede ganar. Flipante. Encima se sabe a la carretera. Claro. O pillas otro coche. Que también puedes pillarte Lamborghini y Ferrari en este juego. No sé por qué estás tuneando el tuyo. Puedes pillarte un coche mejor y ya está. Te compré uno mejor ya. Un Lamborghini, vamos. Lo he retirado. Un Ferrari. Que bárbaro, macho. Como ocurre el team. Mira que yo estoy apurando las curvas, y tal. Mira que yo estoy apurando las curvas y tal. ¿Qué va? Nada, tío. Ahí está quedando atrás, me estoy quedando ahí atrás de este tío Joder, fue el segundo, pero no, choc, que estoy súper lejos del tío, ¿eh? Sí, joder, estoy súper perdido, si tengo un coche más rápido, sí, pero en la carretera no es difícil, choc Qué ancha, el coche me corre, reacciona ese Y hay una recta enorme, fíjate ese espacio en la carretera Por eso, la anterior era muy técnica porque hay muchas curvas, pero esta tiene un coche muy rápido Y la carretera buena Es que ni apurando El caso es que lo veo Ay, lo veo, espérate, espérate, que lo estoy pillando Ah, pero en la recta me deja pillado En la recta me deja pillado, cabrón Nada, me deja pillado en la recta, macho En las curvas, otra vez contra la cuneta de antes, me cago en todo lo que se me dio Con lo vi que iba Joder, macho El tío no se ha tomado bien las curvas como nosotros Yo es que apuro más y así es como lo pillo En la recta me deja pillado Pero se le puede ganar Oye Se le puede ganar Y sobre todo si cortas por los árboles Puedes cortar y eso ¿Sabes? Las curvas puedes cortar bastante Y así es como lo pillan, eh Lo tenía... Ah, ciento y pico metros antes Está bien, oye Si cortáis por las curvas Vaya, lo pilláis que no vea Lo que pasa es que las rectas te deja tirado Incluso con el turbo, eh Te deja tirado Pero cortad las curvas, se puede cortar bastante Pero cortad las curvas, se puede cortar bastante Es que deprimente cuando el tío en la recta te deja tirado, te deprime bastante Que deprimente cuando el tío en la recta te deja tirado, te deprime bastante A ver A ver A ver que lo tengo al payo Joder, es que me deja tirado, me deja tirado Me deja hasta con el turbo Tiradísimo No, a ver, le estoy metiendo el turbo, me deja tirado Y aquí viene el otro Es un circuito, eh Pasas por el mismo sitio una y otra vez, eh Si Si La mierda el taxi, macho No estoy contra el taxi La madre que lo parió Que me lo come Joder, es que la recta me deja tirado, tío Veo como me entra la distancia, pum 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 Deprime Es en las curvas cuando puedo La cuneta otra vez Adiós Odio esta curva, tío Te queda atrancado Y ya Esa